...esta asamblea permanente nuevamente. Adelante compañero. Compañeros y compañeras, actores revolucionarios representantes del movimiento obrero sin precedentes en la historia de nuestro país. El heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México los saluda y respeta su movimiento y se solidariza con él mismo. Pero no todos los bomberos, el sindicato democrático disidente, al sindicato charro que ahora rige al cuerpo de bomberos, se encuentra a su comité despedido y en huelga de hambre en el ala surponiente de este cuadrilátero. Estamos aquí para solicitar su apoyo y solidaridad a este acto injustificado que hemos sido objeto por parte del gobierno del Distrito Federal que fueron despedidos a partir del 26 de junio de este año y están plantados hasta la fecha argumentando el despido por un ataque agravado a las vías de comunicación por haber prendido un tanque de gas y haberse manifestado frente a la oficina del jefe de gobierno Marcelo Ebran Casabón. Por este medio solicitamos que apelen a la sensibilidad del jefe de gobierno. No queremos pensar que se está criminalizando el derecho de manifestación de los ciudadanos. Los compañeros despedidos están en huelga de hambre desde hace 10 días y la única respuesta que han recibido es de que no los van a instalar a su fuente de trabajo con una antigüedad de más de 25 años de permanencia. Les están ofreciendo un empleo en la Secretaría de Protección Civil sin respetarles su antigüedad, compañeros. Consideramos que no sólo dentro del gobierno federal se cometen estos actos. Queremos pensar que el jefe de gobierno del Distrito Federal tiene una sensibilidad democrática para reinstalarlo en sus puestos y se termine ese conflicto. Pues se está echando a perder el Cuerpo de Bomberos con un sindicato charro que le pedimos una auditoría el año pasado y se ha hecho güey, compañeros. Se está vendiendo las plazas a 100 mil pesos y los niveles de escalafón los está vendiendo, compañeros. Queremos que el Cuerpo de Bomberos tenga un sindicato democrático para que rindamos un mejor servicio a la ciudadanía. Por este medio también invitamos al Secretario General Martín Esparza que visite nuestro campamento para que se entere de la problemática y si llega a tener una entrevista con el jefe de gobierno que respetamos mucho su corriente democrática lo sensibilice en este aspecto. Muchas gracias, compañeros. Termino con una frase. Los hombres corruptos los hombres malos solo podrán seguir avanzando si los hombres buenos no se organizan y permiten que ese mal avance. Gracias. No están... Gracias.